A quien corresponde la defensa de la legalidad y el ejercicio de acciones es a la Fiscalía. Este es nuestro sistema. Hay tres fórmulas, la actuación de la Fiscalía, que ejerce la, digamos, defensa del Estado, que, como saben ustedes, es mucho más que el Gobierno, al menos es más grande. Al Gobierno lo defiende la Abogacía del Estado, que es su abogacía, pero la Fiscalía ejerce la representación del Estado en defensa de la legalidad, sin otro tipo de criterios. El suyo es la defensa de la legalidad, que, como saben, es la voluntad de todos los españoles. Pero en España, la defensa del Estado en la legalidad en el ámbito penal, entre otros, la lleva a cabo la Fiscalía del Estado y nosotros respetamos su criterio. A ellos les corresponde determinar si se ha producido o no una actuación contraria a la ley y constitutiva de delito. ¡Gracias!